Aunque me falle la voz, preguntarte ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te pongas una excusa, porque cuando el lunes cientos de niños acudan a los centros, nosotros no podemos fallarles, yo no les puedo poner una excusa a ellos. Entonces vos hoy, no te pongas una excusa para no salir de tu casa. Yo te pido un favor, yo sé que es un día lindo, es un día que tienta salir a pasear, a estar con la familia en algún lado, pero ahí donde estés, te pido que prendas la tele, que le pidas a la gente del lugar donde estés, si estás tomando algo, comiendo algo, deciles, prende la tele y prendete a Teletón. Depende de vos, que no sea el titular eso, que no sea el titular principal algo malo, algo que nos manche, que sea algo que nos una ese titular principal. Por eso quiero dedicarle a mis hermanos al gran pueblo paraguayo, donde ahonda el agua ahí. Vamos Paraguay, dale Paraguay. Y que esa meta sea cada vez más cercana. Seguimos, seguimos caminando lentamente, entendemos que hay más gente que nos está mirando, así que muchas gracias a la gente que nos acompaña desde su casa. Tiene la calidez que hay en su gente, y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. De mi vida, te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Depende de vos, depende de mí, para que podamos llegar a la meta, para que juntos podamos mover ese tablero, y para que esta noche, a la medianoche, podamos dar la oportunidad a más chicos a que tengan un servicio de rehabilitación de calidad. Naypor y Cane, oh, dale Paraguay, arriba Paraguay, dale que se puede. Por eso es que es tan importante que la gente pueda entender que lo que estamos pidiendo ahora, en comparación a lo que hace la gente para llegar a un CRIT, y para darle a sus hijos rehabilitación de calidad, es nada, es ínfimo el aporte que nosotros les estamos pidiendo. En este momento, en 2.300 millones y un poco más, y vamos a dar un salto, todavía no estamos alcanzando los 3.000 millones, pero en este momento podemos decir que Teletón tiene en su cuenta, gracias a la ciudadanía paraguaya, a las empresas que nos acompañan, 2.913.860.748, queda mucho por delante.